El payasito El payasito que hace su presentación En esta noche A ver, cedemos al espacio El payasito El toti de esta noche No tenemos nada Nada por acá Algo que hemos aprendido Andando en este mundo Los otros guiazos Lo clavan por acá ¿Qué color es este? Amarillo Amarillo, pues amarillo Hasta la pregunta es ¿Qué color es este? No Es azul Lo clavan Así me decía tu hermana Clávamelo ¿Qué color es? ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? Blanco 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 lo que he hecho diario No, pero eso es otra cosa No Sin grosería, eh Estamos hablando de la saliva Sin Sin ofender a nadie ¿Qué color es este? Blanco Eso es para los niños Eso es para los niños Lo clavamos acá Baja Amarillo Amarillo ¿Sí? Rampa Amu quasi ¡Gracias! 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 ¡No hay nada! ¡No tenemos aquí! ¡Al revés, dóblalo! ¿Al revés? ¿Cómo lo quieres? ¡Gracias! ¡Dicen que te creen por atrás! ¡No! Sin ofender. ¡Aquí no somos los cerros! ¡No! 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 ¡Nada de eso, hermano! Simplemente... aquí está la mentalidad de cómo lo tomen ustedes. Pero la mentalidad es... ¡Hay que empezar! ¡Apúrate! ¡Aquí está! ... ¡No! ¡La noche apenas empieza! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mira! ¡Morriazo! ¡Morriazo! ¡Grabamos este! ¿Qué color es este? ¡Azul! ¡Mira! ¡Mira la tapa! ¡Oh, no! ¡La vamos a trabajar mejor! ¡Ya, que al lado no entra! ¡Mira! 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 ¿Qué es ese? ¡Oh! ¡Pues sí! Nos clavamos acá, agarramos este. ¿Qué color es ese? ¡Naranja! Nos lo clavamos acá dentro. ¿Chino? Unos polvos mágicos. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el truco? Ahí en la... ¡Pierrito! ¡Agárrenme el truco, a ver! ¿Dónde dice que está el truco? ¡Agárrenmelo, a ver! ¡A ver! ¡El otro, el otro! ¡El otro, el otro! Bueno, ¿qué color tienen ustedes? ¡Rosadito, güey! ¡Rosadito, carnal! ¡Rosadito, carnal! ¡Rosadito, carnal! ¡Que chivasetina, ¿verdad? ¡Rosadito, güey! ¡Cansado, güey! ¡Cansado, güey! ¡Cansado! Siempre te ha pegado, carnal! ¿Qué color es este? ¿Qué color es este? ¿Qué color quieres? ¡Morado! ¿Qué color quieres? ¡Morado! ¿Qué color quieres, Televisa? ¡Azul! ¡A ver, dime! ¡Azul! ¡Azul! ¿Qué color quieres tú, carnal? ¡Morado! Bueno, vamos a ver, a ver qué sale! ¡Los llamamos por acá! ¡Payazo! ¡Me están pegando! ¿Sí? ¡Las cartulatas! ¿Por qué? ¡Los están pegados, hermano! ¿Por qué solo se cojo? ¡Salló o no salió! ¡Ahí está! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Eeeeh! ¡Bien! 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 ¿Qué color es este? ¡Vaya en Abo! ¡Woo! ¡Nad! ¡Bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Echale al botón! Ese muchacho que está ahí me echó el perrete. Ese muchacho que está ahí se encuentra muy afligido porque le acaban de decir en su casa que no sirve ni para marido. Un consejo cuando se muere su suegra que la quierren boca abajo. Por si se quiere salir que se vaya más para abajo. ¡Aquí me tienen preso y sin tener ningún delito! No más una papaya que picó mi pajarito, pero si ya no le hizo nada, ya tenía su agujerito. No más una papaya que picó mi pajarito. No más una papaya que picó mi pajarito. No más una papaya que picó mi pajarito. Necesito un fósforo, un cendedor, un cerillo, algo que prenda. No, si me prende, me prende en otra parte. ¡Pollazo! ¡Se muerto el pedazo! Alguien que traje un encendor, un cerillo. ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! Si, me prende el olio, carnal. ¡Shh, me prende el olio, carnal! A ver si me prende el olio. La causa de la borrachera y la noche, traigo mi herida cortada. invítame una cerveza para curarme la cruda carnal si no mejor me aviento en mi sombra me voy a aventar en mi sombra con mi madre no te metas porque mi madre está con Dios a tu madre como no te quiso me voy a aventar en mi sombra para los que tengan hambre así me gusta me echaron a cortarme el truco un lumbre, nada es arroz chino no, es arroz chino gracias a tu madre es comida china ¿qué hacemos con esto? se quemó todo claro, porque es mi sopa ¿quieres? chino 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 esto mejor chino 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 ¿Chile a toro? ¡Eso es Sebastián Petaza! ¡Eso es Sebastián Petaza! ¡Ay cabrón! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Buenos los aplausos a este payasito! ¡Eso sí que traga! ¡Y traga de amadres este payasito! ¡Ya no sé qué es lo que trae! ¡Y trae una barrilla de ballena! ¡Porque traga hasta lo que no tiene! ¿Verdad payasito? ¡Aún saca más! ¡Saca y saca! ¡Porque no sé qué cosas le dieron en la Casa de la Comisión! ¡Y da nada más! ¡Pollacito! ¡Esa no se pidieron de comer! ¡Esta tarde en la Casa de la Comisión! ¡Más no忘é lo que también trae usted! ¡Ese... ¡De que come, não! ¡Come este! ¡Este payasito traga! ¡A ver payasito que más traes! Para esta noche no se peleen pues no se peleen dicen que la sala la sala llama ahora payasito ya lo estamos identificando cuando se les corte no más doble áganle así áganle así áganle así así es cortado así como es cortado no no si no me decía tu hermana y bien que quería así es cortado así es cortado le echan unos polos mágicos la doblan así así y así jalan esto me jalan esto ya sigue abre el puño pues fan concentrating y ya Chachito para pasar en esa cancha Hay más números para pasar Así que tal vez volveremos a pasar mañana Y gracias por sus aplausos Gracias los aplausos A este pañacito Tontín Eso es lo que queremos A este público maravilloso esta noche Gracias Gracias pañacito Tontín Era muy sabio Este pañacito era muy sabio Pero de tanto estudiado Así es pañacito Gracias Gracias pañacito Esperamos de De tu participación En las próximas Unos carabes Para la banda de San Sebastián Que nos toquen Un repertorio A ver si le das A la vida para el gorro Un repertorio Un repertorio Un repertorio Un repertorio Un repertorio U dez pół